Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Vipro. ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar la clase número 6 relacionada con patchwork. Hemos visto varias modalidades y hoy vamos a trabajar una nueva. Esta nueva modalidad se llama aplique. Y para el aplique vamos a necesitar muchas, pero muchas, muchas telas, trocitos, así, pedacitos. Yo encontré, estuve busque y busque y vamos en estos trocitos. ¿Recuerdan los tubos de papa? Bueno, de estos tubos de papa, esta es la medida, esta ruedita. Vamos a hacer rueditas acá en la tela. Vamos a hacerlas, a marcarlas y a recortarlas. Eso es lo que tenemos que hacer para iniciar esta hermosísima técnica. Quiero saludar a todas las personitas que se conectan desde Costa Rica, de México, de Argentina, de El Salvador, de República Dominicana, de España, desde Chile, que también nos ven, desde Colombia, Ecuador, Perú. Ahora sí, que ya hice los saludos a los países, vamos a comenzar a dibujar las rueditas. Ya tengo mi aguja enhebrada con hilo blanco. Vamos a marcar. Este es algodón. Ando desarmando suéteres viejos, todo lo que encontré por ahí que pueda ser útil, lo corté. Y ustedes hagan lo mismo. Bueno, si tienen la posibilidad de comprar retazos, bien, si no, los pedacitos de tela que tengan por ahí. Quiero mandar un saludito a Nan, que se nos fue de vacaciones. Que disfrutes, Nan. Todos los cursos te van a estar esperando cuando vuelvas. Así que nada, dedícate a disfrutar y a pasarla bien. Y acá todas las demás bordadoras que no estamos de vacaciones, vamos a estar haciendo un montón de bordados para entretenernos. Particularmente, esta técnica es muy bonita y queda visualmente llamativa. Así que vean, ahí tenemos el primer trocito. Vamos a hacer de este. Voy a hacer cuatro. Ustedes elijan la tela que ustedes tengan que sea la más abundante dentro de los trocitos. Para, voy a banchar del otro lado. La que más tiene, bueno, esa es la que más van a cortar. Mi círculo rojo va a ser para algo. Pero, nosotros tenemos así que definir por la cantidad de tela que tenemos. Yo sé que a veces hemos tirado y no me acordamos. ¿Por qué tiré tal cosa? ¿Si me podía servir? Bueno, ahora sabemos que nos pueden servir. Cuando estamos haciendo limpieza en casa, a veces tiramos de todo. Vamos a tomar la ruedita, de esta forma, y vamos a hacer un punto viván. Vamos a tomar la ruedita, de esta forma. Ahora, colocamos el dedo pulgar adentro y empezamos a tirar, así. Calando su boicito y nos va a quedar ese hueco. En mi caso, Bellon. Si usted tiene algodón, le pone algodón. Poquito, no vamos a necesitar mucho. Tiramos, hasta cerrar. Cuando tenemos así, damos puntada de lado a lado. Luego de aquí. Luego de aquí. No lo encerramos, apretamos para que quede redondito. Así, y hacemos lo mismo con estas rueditas y vamos a ir a nuestra tela de muestrario para colocarlas acá. Si ven, vamos a hacer una florcita en aplique tridimensional. Vamos a seguir haciendo las otras rueditas. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos formada la flor que es con aplique y el aplique lleva en el relleno de yon y nos va a quedar así esponjosa. Ahorita corté dos hojas de color morado, la tela que tengo disponible y las voy a pegar antes que pegue los pétalos. Esto para saber a dónde lo voy a poner y lo vamos a hacer así sin bastidor porque quiero que ustedes vean cómo nos va a quedar. Ya saben, lo hacemos de afuera hacia adentro. No importa si usted quiere ponerle, hacerlo bien largo, así una puntada larga como esta que voy a hacer ahora. No pasa nada. Esta, la hoja, no va a llevar vellón, es simplemente el pedazo de tela porque lo que queremos que se luzca es los pétalos que hemos hecho. Vamos a tomar una de las bolitas. y la vamos a colocar en el centro de las hojas y lo que vamos a hacer es coserla en la tela del muestrario, en este caso, si estuviésemos haciendo un cojín o algo, bueno, sería ahí recordemos que nosotros estamos haciendo esto para que nos quede el ejemplo ustedes después pueden hacer cosas errosmosas con las ideas que aquí les quedan bien, entonces yo acá estoy agarrando la tela de abajo con el muestrario le doy varias vueltas tratando de que esto quede firme y listo, procedo a poner otra bolita la otra va aquí, al lado mismo procedimiento con las puntadas que vamos haciendo, vamos quitándole forma a la flor y cuando ya estén todas colocadas de esta forma, entonces vamos a unirlas con puntaditas, así para que queden de esta forma entonces primero las vamos a pegar con una puntada abajo y luego las unimos arriba con puntaditas todo trabajo de bordado requiere paciencia y requiere que lo hagamos despacito para que nos quede lindo ya están todas los pétalos pegados pegados a la tela, ahora lo que vamos a hacer es unirlos entre sí voy a enseñarles como se hace voy a salir aquí en medio de los pétalos y aquí los vamos a agarrar y hacia abajo salgo aquí lo agarro y hacia abajo igual que en el anterior y así con puntaditas vamos uniéndolos hasta que queden totalmente pegaditos los pétalos y así con la pétalos por favor de la pétalos así que el pétalos que de la pétalos y y de la pétalos los pétalos Ya están todas pegadas Y ahora para darle un toquecito hermoso Le vamos a hacer acá Al centro Con hilo de bordar Y voy hacia afuera Vamos a hacerle algo así Finalizamos la clase número 6 De Patchwork Con aplique un poquito de vellón Y aquí tenemos Una nueva variante Para que ustedes la pongan en práctica Si es la primera vez que pasas por el canal Te invito a que te suscribas Si ya estás suscrito Por favor dale like Comparte Y déjanos un comentario De que país nos estás viendo Gracias por estar Nos encontramos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.